¡Floruoro! 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 ¡Floruoro chong Όlistas! Señoras y señores, ya tenemos en la cancha ¡Floruoro! ¡Abarcelino, por favor! ¡Floruoro! Y señores, una más, una más, claro que sí, vamos, ahí Marzalino, Marzalino Sazzi, Bilder Sazzi, Marzalino Amarico, Bilder Sazzi. Muy bien, buena pelea, buena pelea, con quien en la yapa, un poquito más, dice nuestro amigo de Bolivia. Unito Baisen, claro, unito Baisen, no está contento, así, mandalón y que están chastinando eso. Ahí está, vamos, vamos, para que se vayan contentos. Ahí está, Míndel Sazzi. Ahí está, Míndel Sazzi, ¿qué tal ahora sí? Contento, el aplauso, señoras y señores. Señoras y señores, ya tenemos en la cancha, Marzalino Baboli, señores. Una más, una más, claro que sí, vamos, ahí Marzalino, Marzalino Sazzi, Míndel Sazzi.